Y un brindis hasta el cielo, porque allá está mi padre Hoy siento nostalgia al cantar lo que traigo Aquí bien atorado en el fondo del pecho Porque aquel amigo que tuve en mi infancia Ya de este mundo para siempre se ha ido El que sus consejos me dio desde niño El que fue mi padre de este mundo se ha ido Sé que ya es muy tarde pa' andar arrepentido Porque en muchos momentos tengo eso cariño Siempre amisionando dejar de ser niño Para decidir por mi propio destino Hoy le pido al cielo un especial permiso Para ver a mi viejo y no me lo ha concedido Según vi que todos tenemos un ciclo Y que el de mi viejo pues ya se ha cerrado Pero es muy difícil dejar de extrañarlo Aunque ya los años me han llevado lejos Mi sueño no he dejado de mirarlo Porque fue mi padre mi mejor maestro Hoy soy lo que soy fue por esos consejos Que siempre me dios que quizás ignoraban Que en cada palabra mi padre dejaban Parte de cariño que me regalaban Porque ya no es tan anheloso regreso Pero sé que hoy descanso en el cielo Y este es el sabor Es el sabor del escorpión Del escorpión De la sierra Cierro que me guía Sabaleta Sabaleta Con salud Con salud Hasta el cielo Para mi padre Hoy miro a mis hijos Y pienso en mi amigo De todos los momentos De todos los momentos que paso conmigo Cuando me enseñó el honor del trabajo Siempre me decía que hay que empezar un trabajo Que en la vida siempre un hombre honrado Pa' caminar mejor con la frente en la luz Aún le pregunto por qué se fue mi padre Aún sé que ese es el destino de todos No deja de ser algo Tienes el de aceptarlo Los recuerdos llegan a ser dolorosos Hasta el cielo yo levanto la mirada Saludando a mi padre Como él siempre me enseñaba Sé muy bien que todos tenemos un ciclo Y que el de mi viejo pues ya se ha cerrado Pero no es difícil dejarlo extrañarlo Aunque ya los años me han llevado lejos Ya en los sueños no he dejado de mirarlo Porque fue mi padre mi mejor maestro Si soy lo que soy fue por esos consejos Que siempre me dio aunque quizá ignoraba Que cada palabra mi padre dejaba Parte del cariño que me regalaba Porque ya no es tan anheloso regreso Pero sé que hoy él descansa en el cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!